Trabajaba en la sociedad humanitaria. Tenía una pequeña oficina y una barrera en las afueras de cestos. Los dueños, la mayoría de los dueños, desaparecían de vez en cuando. Una vez trajeron... Dice que la llevaran a nuestro veterinario. Pero el veterinario... ...el peor... ...se... ...le empezó a caer el pelaje. Se convirtió. ¡No! 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 Al-Kai, ¿me recibes? Al-Kai, ¿estás? ¡Joder! ¡Que vaya alguien a por él! ¡A la excavación! ¡No! ¿Cómo va, Tucker? No he hecho nada de menos, tu mierda. ¡Panda de asesinos y vagabundos! ¡Te dispararía nada más verte! ¡Liquídalo! 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 ¡Sí, tú sigue corriendo! ¡Atrás! ¡Liquídalo! ¡Puedo arreglarlo! ¡Bien! Tiene que estar por aquí cerca. Tiene que estar por aquí cerca. ¡Venga, Chulcho! ¿Dónde estás? ¿Dónde viviría si fuese un perro? ¡Venga, Chulcho! ¡Oh, Dios! ¡Algo ha pasado! A ver si estos desgraciados tenían algo digno de buscar. ¡No! 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 Pero no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. No. 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 Voy a estar hasta tarde. Ah, ¿qué hacía cuando el mundo enfermó? ¿Qué eres la verdad? Lo estaba haciendo. Ya sabes, con un cliente. Era un Scott. Estábamos en un... Vale, aquí estoy. ¿Qué quieras? Espera. Vamos, aquí. Es que eso, ¿qué ocurre? Bueno, si entras, te lo enseñaré. He estado pensando sobre tu idea. Lo de sellar la cueva al norte del campamento para acabar con las hordas que atraviesan la zona de granjas. Vale. El problema es que Mike no ha encontrado cables de detonación, ¿no? No. Pero yo sé dónde están. Aquí. Ni de coña. Lo que estás pensando, lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio de territorio horrible. La última vez que pasé por ahí... Conseguiste medicinas y salvaste a tu colega. Conseguimos cable, volamos la cueva, boom, hecha a horda. Fue una jodida idea tuya. Mira, han sellado la puta frontera, han sellado el puto túnel. Si voy por allí, estaré empezando una guerra. Tengo un plan. Y además, voy contigo. Para que no te metas en follones. Coge todo el equipo que puedas. Con suerte, no nos hará falta, pero nunca se sabe. Y reúnete conmigo. Aquí. Porque hay un camino que va sobre Iron Ridge. ¿Qué? Justo allí. ¿De qué estás hablando? Tú confía en mí. Dios. ¿Vienes? Nos vemos allí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? Me alegro de verte, Eric.